Fue en mayo de 2015 cuando se ingresó una denuncia por avigeato o robo de caballares en el sector Nuevo Amanecer de Linares. Tras años de búsqueda, Renel Astra, quien trabajaba con Monona Suyegua repartiendo verduras, logró ubicarla primero en Pelarco, donde fue vendida a personas en Linares. Me robaron mis yeguas, robaron tres bestias aquí en el Nuevo Amanecer, en el pueblo de Arrendada Talajea, Tintín Pincheira. Y de ahí me destruyeron, me sacaron las bestias a mí. Fueron dos bestias de otro caballero y ahí a la mía. Y ahora mismo yo lo que estoy pidiendo, públicamente lo estoy haciendo, la fiscalía a mí me ayudan todos, carabineros, ni una cosa, nada. Yo vine a saber ahora poco, cuando el paradero, cuando esa yegua se estaba vendiendo por feigo. Diligencias se concretaron para el reconocimiento del caballar, pero insólitamente aún no se cursa la devolución. Se llama Monona. Monona le tengo puesto yo, porque ese día yo hice la cena con el papá. El papá le tiene otro nombre a la yegua. En el potrero con carabineros le hacíamos la cena y él llamó la yegua al caballero, la yegua levantó la cabeza, nada, después me dijeron, don René, llame su yegua por su nombre, como le tiene usted, y yo empecé a, le grité mi nombre, le empecé a hacer un objeto, la yegua levantó la cabeza, se vino tranco y tranco, y llegó al lado mío, y se vino y me pegó un caballero al lado mío. Este trabajador lo único que quiere es que carabineros o la fiscalía terminen por concretar su regreso. A la fiscalía y a carabineros ojalá que hagan luego los trámites, ya cuánto tiempo llevamos ya, que dieron 15 días, dieron 40 días de investigación, y el carabineros no, ni siquiera, fui, hablé con el fiscal el lunes, y el fiscal me atendió, me dijo, don René, esté tranquilo porque la llevo a Celana de Golver. Ahora mismo, ¿a usted lo han llamado a reclarar? ¿Han llamado a los testigos? No, nada, ni siquiera han llevado al caballero, lo han llevado para allá, para Pelarco. Tienen que llevarlo a Pelarco, la silla de Talca tiene que llevarlo, de Talca tienen que llevarlo. Tras años, Monona fue ubicada por su dueño, quien exige se cumpla con lo dispuesto en la investigación de este delito de avigiato. ¡Gracias! ¡Gracias!